La información en Mapuchito Noticias nos lleva a confirmarte un hecho que tuvimos a conocer hoy a hora temprana y otro que ocurrió en San Carlos de Bariloche. De acuerdo a la información oficial de la Policía de Río Negro, dan cuenta que están detenidos las personas involucradas en los homicidios en Riña en General Conesa y también en San Carlos de Bariloche. Efectivos de la Policía de Río Negro detuvieron este sábado a las personas involucradas en dos homicidios ocurridos en General Conesa y San Carlos de Bariloche en las últimas horas. En ambos casos se trata de riñas que culminaron con las agresiones que le costaron la vida a las víctimas. La tarea policial coordinada con los representantes del Ministerio Público Fiscal derivó en la rápida detención de los presuntos autores de ambos hechos de sangre. Tanto las víctimas como las personas detenidas son mayores de edad. En general Conesa, tal cual te lo contamos, se detuvo a un hombre mayor de edad por el crimen y en las próximas horas se le formularán los cargos correspondientes. El personal policial realizó los allanamientos y secuestró un arma blanca y distintos elementos probatorios que serán sumados a la causa. Tanto la víctima de 38 años como el victimario se desempeñaban como jornaleros rurales y habrían tenido una disputa que culminó con una pelea en la vivienda familiar con el trágico desenlace con una herida de arma blanca. En tanto, la policía de San Carlos de Bariloche detuvo a un hombre de 58 años de edad por el crimen de un joven de 22 años, también en ocasión de riña. El sujeto se entregó a las autoridades policiales y en las próximas horas el Ministerio Público Fiscal formulará los cargos correspondientes. Repito, esto tiene que ver con dos hechos, uno en San Carlos de Bariloche y el otro en General Conesa. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.